Hoy nos queremos referir a todos los atletas. Digo atletas, si usted practica algún deporte, pues debe considerarse un atleta, aunque no sea a nivel competitivo el mejor. ¿Qué deberíamos de consumir o cómo nos deberíamos de alimentar antes y después del ejercicio? Hay muchos mitos. Vamos a desmitificar algunas cosas y algunas recomendaciones desde la experiencia y el conocimiento. Está con nosotros María Mercedes Wong, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Justito. Todos deberíamos de practicar, empecemos por ahí. Todos deberíamos de hacer algún tipo de ejercicio, ¿verdad? Totalmente. De hecho, hoy en la mañana, alistándome para venir acá al canal, me puse a pensar, ¿verdad? Que yo siempre hablo que la alimentación es una necesidad básica, pero en realidad deberíamos de empezar a ver la actividad física o el ejercicio como una necesidad también, así como comer, porque nosotros no somos seres estáticos. Así como somos seres sociales, ¿verdad? Somos seres que nos movemos, nos desplazamos. Lo primero que hacemos es aprender a gatear. Esa es la naturaleza humana también. Claro. Y luego lo que hacemos primero es caminar, ¿verdad? Ya luego que corremos, que nos tropezamos, pero bueno, al principio lo que hacemos es caminar porque estamos hechos para desplazarnos, ¿cierto? Entonces definitivamente hay que empezar a ver el ejercicio hoy en la actividad física como una necesidad básica, así como comer. Y ahora estamos hablando de previo sobre que no para todos los ejercicios deberíamos de consumir o alimentarnos de la misma manera. Hablo de al antes o durante y después de hacer ejercicio. Es correcto. O sea, alguien que hace ejercicio, que corre, por ejemplo, como es tu caso, no necesariamente de comer lo mismo de alguien que hace pesas. Exacto. Pero bueno, el principio en realidad es exactamente el mismo porque uno siempre debe intentar al paciente suministrarle las calorías que necesita dependiendo del tipo de ejercicio que hace, que es lo que estábamos hablando la vez pasada. Por ejemplo, vos haces pesas, ¿cuánto tiempo? ¿60 minutos? 50. 50 minutos, correcto. Yo corro exactamente lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, la cantidad de calorías no debe ser la misma porque el ejercicio mío es un ejercicio aeróbico y el tuyo es anaeróbico. Ok. Pero entonces empecemos explicándole un poquito a los televidentes cómo funciona más o menos el cuerpo. Te voy a hacer, sí, yo creo que por ahí va tu explicación. Cualquiera diría, espérate, si voy a perder calorías, si voy a perder grasa, vos me estás diciendo que coma grasa y que coma calorías antes de hacer o durante el ejercicio. Ajá. Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? La pregunta es cuánto, es decir, que tanta caloría hay que consumir para perder grasa, por ejemplo. Sí, la otra pregunta es, ¿por qué? Si debo comer algo, si a lo mejor yo guardo algunas energías de más en mi cintura y puedo utilizar esas ejercicias para quemarlas durante el ejercicio. Exacto. Ok, entonces vamos a ver, ahí no tiene que ver solamente la alimentación antes, durante y después del ejercicio, cuando hablamos después, hablemos de la famosa ventana metabólica, que vamos a hablar de eso ahora. Pero voy a explicarles un poco cómo funciona el principio de la quema de calorías o el sustrato durante el ejercicio. Entonces, tal vez muchos han escuchado, ¿verdad? O han leído de que durante los primeros 30 minutos del ejercicio, lo que uno utiliza como fuente de energía es el azúcar que tenemos en sangre, que lo obtuvimos por medio de la alimentación. Luego, en teoría, ¿verdad? Después del minuto 35, el cuerpo quiere empezar a utilizar el músculo o empezar a sacar la reserva llamada glucógeno muscular como fuente de energía. Pero es tan inteligente el cuerpo, ¿verdad? Y el metabolismo que sabe que si empieza a comerse el músculo, se va a comer el cerebro y el corazón. Entonces, no empieza a utilizar el músculo como fuente de energía, sino los ácidos grasos, es decir, la donita que se nos acumula, ¿verdad? Por estos lados. Entonces, ahí es donde empezamos a utilizar la grasa como fuente de energía. Y es por eso que tal vez has escuchado que el ejercicio cardiovascular, como mi caso, digamos, ¿verdad? Correr o caminar durante un tiempo prolongado ayuda a disminuir porcentajes de grasa a nivel sobre todo abdominal, ¿cierto? Ok, ok. Ok, ahí así es como más o menos funciona el cuerpo. Una pregunta, entonces, si vos haces 50 minutos, como es mi caso, significa que tenés tal vez unos 20 minutos, 15 minutos para perder grasa si hablamos que lo primero que consumís es el azúcar que digeriste antes de ir al gimnasio. Si haces 20 minutos de cardio solamente, no. No, no, me refiero a que si haces 50, después del 35, vos decís que empezás a consumir lo que tenés cortado. Exacto, empezás a consumir la grasa que tenés almacenada en el cuerpo, ¿ok? Ahora, no para todas las personas funciona de la misma forma. Como estábamos hablando detrás de cámara, no todos los cuerpos son iguales, ¿verdad? Hay personas como, en mi caso, que conozco bien mi cuerpo, sé y estoy segura, ¿verdad? Porque también me he hecho la prueba que utilizo la glucosa como fuente de energía al principio, ¿verdad? Hay personas que utilizan sagradamente los ácidos grasos de una vez y por eso... Ah, sí, directo. Directo, correcto. Entonces, la última guía es lo que proponen para maratonistas, ¿verdad? En este caso, es consumir grasa y no precisamente carbohidratos antes de hacer ejercicio. Porque se piensa de que ahora lo que se utiliza son ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Como, por ejemplo, el aguacate. Ok, ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué alimentos deberíamos de consumir antes? Bien, empecemos por esta parte calórica. Entonces, el Colegio Americano de la Medicina Deportiva recomienda que si las personas van a comer una hora antes de hacer ejercicio, se les recomienda comer 100 calorías, ¿verdad? Si vas a comer dos horas antes, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, que el trabajo, etcétera, tienen que ser de 200 a 400 calorías. Si vas a comer 3, 4 horas antes de hacer ejercicio, se dice que debes de comer hasta 700 calorías. Entonces, dicho esto, aquí quiero desmitificar la parte del azúcar, ¿verdad? Porque, ¿qué hemos escuchado del azúcar? Que el azúcar es mala, que el azúcar engorda, de que te saca panza, ¿verdad? De que es cancerígena. Algunas cosas sí son ciertas. Sin embargo, cuando hablamos de atletas o de personas que hacen ejercicio de forma regular, el azúcar es necesario, ¿ok? Porque el azúcar en pequeñas cantidades te ayuda a tener mucha disponibilidad de energía a la hora de hacer ejercicio y durante, sobre todo. Entonces, alimentos favoritos antes de hacer ejercicio es mandar algo de carbohidrato y combinarlo con una grasa o una proteína. Como por ejemplo, la famosa tostada de pan, ¿verdad? Con mantequilla de maní. Ahora, esto hay que ver mucho la tolerancia que tiene el paciente. Porque, digamos, yo tengo pacientes que la mantequilla de maní o no le gusta o le genera acidez, ¿verdad? Entonces, yo ahí prefiero utilizar mantequilla de vaca, normal, ¿verdad? O bien queso de crema. Ahora, que van a ser, no sé, 50 minutos de bicicleta, ¿verdad? 60 kilómetros. Entonces, ya se manda como una tostada con mantequilla o queso de crema y mermelada también. Que la mermelada termina siendo azúcar. Pero entonces, estas personas empiezan a perder peso. ¿Por qué? Porque no están utilizando ni su músculo, sino toda esa glucosa de que van cargaditos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Y la utilizan como fuente de energía. Que es lo que uno pretende con el atleta, ya sea de alto rendimiento o no. Entonces, la premisa, ¿verdad? Previa al ejercicio, ahí va a depender de las calorías. No quiero decir una tostada, dos tostadas, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser algo de carbohidrato con algo de grasa o proteína. Ahora, ¿por qué la grasa o por qué la proteína? Bueno, es simple. A nivel intestino, perdón, a nivel gástrico, lo que uno tiene que suministrar, además del carbohidrato, es un alimento barrera, por así decirlo. Y este alimento barrera va a ser o la grasa o la proteína. ¿Qué es lo que van, cómo van a actuar? Lo que van a hacer es que el carbohidrato que nosotros comimos no se va a liberar de una forma tan rápida en el torrente sanguíneo, sino de una forma más paulatina. Es decir, de que vamos a tener suficiente gasolina a lo largo del ejercicio. De acuerdo. Entonces, a todo esto es importante trabajar la parte de hidratación. Entonces, se habla de que la persona debe tomar de 250 ml, hablemos de una taza de agua, si es una hora de ejercicio, hasta dos litros si son, verdad, carreras de más de hora y media. Claro. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Por qué no, no sé si te interrumpí una idea, ¿por qué no deberíamos de ir al gimnasio o hacer ejercicio sin comer nada? Ajá. ¿Quién estaba haciendo eso? Mi. Ok, siempre es importante, yo le explico, verdad, y a vos te lo expliqué de la siguiente forma. Nosotros somos un camión que necesitamos mucho diésel, verdad, o un carro que necesita mucha gasolina. Entonces, si este carro, este vehículo, verdad, se va a trasladar de un lado para otro y no tiene gasolina, anda siempre como bien bajito, ¿cierto? Entonces, a nivel, digamos, celular, es importante cargar esas células con nutrientes y sobre todo meter calorías en el cuerpo para que empeces a generar masa muscular, para que cargar el músculo y que el músculo trabaje de una forma pertinente, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, durante el ejercicio, hablando de esa pertinencia, es importante hidratarse con agua, ¿verdad? Si son carreras de más de una hora, una intensidad moderada, ya hablamos de que hay que meter algo de electrolitos, pero en principio, ¿verdad? El principio básico es consumir agua durante el ejercicio. Ahora, hablamos del azúcar, ¿verdad? ¿A vos te dan ganas de comer como azuquita? No necesariamente, fíjate, no necesariamente. Pero si te vas sin desayunar. Exacto, y lo estoy, lo he considerado en los últimos días. Y la otra cosa, por ejemplo, te digo que si tomo café durante el ejercicio y no le ponía azúcar, pues por el tema al que nos estábamos refiriendo con el azúcar. Ok, primera persona que veo que toma café durante el ejercicio. Pero bueno, sí podrías meter algo de azúcar, obviamente de una forma responsable, ¿verdad? Porque no queremos tampoco que tus niveles de insulina se eleven tanto, simplemente es como cargar al cuerpo. Ok, entonces, por ese lado, está bien. Ahora, el café, a nivel atlético, ayuda a aumentar el metabolismo un 5%. Entonces, hay estudios clínicos que demuestran que la toma de cafeína, no hablemos solo del café, porque los tés también tienen cafeína, ¿verdad? O sea, pueden aumentar incluso el rendimiento de esa persona, lo cual es bastante bueno. Ya lo veo. Y ahora, después del ejercicio... Ah, es la otra pregunta, ¿verdad? Es la otra pregunta, porque todo el mundo está confundido, ¿qué comer después del ejercicio? Ya dijimos antes, ¿verdad? Algo de carbohidrato combinado con grasa o con proteína. Puse la tostada como ejemplo, pero puede ser arroz blanco, puede ser galleta de soda. Puede ser avena. Puede ser avena, sin embargo, ahí quiero llegar, la avena tiene mucha fibra. Y antes del ejercicio no necesita fibra, porque la fibra, lo que hace, ¿verdad? Como no la podemos metabolizar, pasa directo a nivel intestinal. Entonces, con el ejercicio, como se relajan los esfínteres, no queremos tener fibra, porque entonces puede pasar algún problema, exactamente, por precaución. Entonces, ahora, después del ejercicio, existe algo llamado ventana metabólica, que son los primeros 30 minutos desde que dejaste de hacer ejercicio. Si dejaste de hacer ejercicio a las 6 de la mañana, entre 6 y 1 y 6 y 31, tenés 30 minutos, donde puedes o cargar el músculo y rehidratarte, o bien enlentecer el metabolismo, lo decimos. Entonces, el alimento así, número uno, es algo que mucha gente va a decir, no, no puede ser la leche. La leche. Si es descremada, mejor. Exactamente, porque después del ejercicio no necesitamos grasa. ¿Qué es lo que pasa? La leche tiene propiedades increíbles, como la usina y solucina, que son aminoácidos, que ayudan a recargar el músculo. Eso por un lado. Por otra parte, tiene mucho calcio, ¿verdad? Es como la forma más fácil y asequible para el músculo de tener calcio. Y el calcio, ¿qué es lo que hace? Ayuda a la contracción muscular. Entonces, la contracción muscular es lo que al final va a evitar que nosotros pasemos fatigados después de hacer ejercicio. Entonces, mucha gente dice, pero me puedo tomar una proteína, ¿verdad? Isola y de un whey protein. Sí, pueden tener algún efecto, sin embargo, costo-beneficio, ¿verdad? Con la leche podemos jugar un poco más, además. De acuerdo. ¿Combinada con algo la leche? Sí, combinada, ojalá, con chocolate o bien cacao. Porque el cacao es como un superfood, que le llaman, ¿verdad? Un superalimento que viene muy cargado de magnesio. Y el magnesio, en conjunto con el calcio, ayuda perfectamente a esa contracción muscular que te estoy hablando, ¿verdad? Sobre todo a nivel arterial, que es lo que va a ayudar a esa recuperación de tu volumen de oxígeno, se llama, en el atleta. Entonces, después, ¿verdad? Del ejercicio, en esos 30 minutos, ojalá consumir leche y dependiendo de qué tanto ejercicio se hizo, cargar con más carbohidratos. Podría ser algo de azúcar, que la gente le tiene mucho miedo. Blanca, morena, no importa. Sigue siendo azúcar y tienen las mismas calorías en equivalencia de cucharaditas, ¿verdad? O bien, ahí sí ya se puede meter algo de avena, ¿verdad? Se pueden meter estos polvitos que se utilizan en los niños, como un escuí que tiene al final azúcar como tal, ¿verdad? Se puede usar semilla de jícaro, yo mando mucho semilla de jícaro, o incluso pinolillo, porque la base de ellos es maíz, ¿verdad? O arroz, en el caso de la semilla. María Mercedes Wong, te agradecemos mucho. Yo, en la próxima, a tenerlo presente, que me gustaría hablar un poquito, tal vez, dejemos un espacio para la vitamina C, que a vos te gusta mucho. Ay, me encantaría, sí. Te recomiendas y tenerlo presente, independientemente de cuál sea el tema que abordemos. Te agradecemos. Perfecto. ¿Cómo te buscamos en redes sociales, por favor? Pueden encontrarme como Nutrimental, con doble M. Me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y cualquier cosa. Me escriben y yo siempre contesto. Tarde, pero seguro. Muchas gracias. Ahí estamos nosotros. Nos separamos un instante y ya venimos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!